Hasta hace relativamente poco tiempo, la mayor parte de las especificaciones o de los requisitos que cubríamos tenían que ver con la seguridad como elemento fundamental en el diseño y en el desarrollo de las fachadas y envolventes. De un tiempo a esta parte estamos teniendo muchísimos requerimientos en lo que se refiere a la sostenibilidad de los productos. Sostenibilidad desde el punto de vista de utilización de nuevos materiales, la reciclabilidad de las fachadas. Ahora mismo, como Tecnalia, somos capaces de cubrir todo el rango de especificaciones, desde aquellas que tienen que ver con la seguridad, fuego, estanqueidad, resistencia estructural y también lo que tiene que ver con la sostenibilidad, reciclabilidad, utilización de estos nuevos materiales, etc.